Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es Vitor Hugo, gracias por acompañarme en el presente video y me encuentro en plena avenida Marilena Moyano, cruce con la avenida Bolívar y me encuentro en esta zona para poder compartir con ustedes como van los trabajos también de mejoramiento de las áreas verdes como pueden apreciar, se está realizando los trabajos en la verma central y de la avenida Marilena Moyano por parte de la municipalidad de Vía Salvador, a través de la sugerencia de limpieza pública, parques y evaluación ambiental este tipo de obras se están realizando a lo largo de toda la avenida Marilena Moyano, lo que es la ruta D en un enfoque hacia allá se encuentra la avenida César Vallejo, la avenida Bolívar y como pueden apreciar, siguen los trabajos que está efectuando la labor diaria para poder completar todo este trabajo que se está efectuando aquí en el distrito de Vía Salvador obra realizada por la municipalidad de Vía Salvador, en coordinación con lo que es la Brigada Verde y forma parte de todos estos trabajos que se están efectuando a lo largo de estos meses lo que son las alameras, tanto en la alameda por ejemplo José Jalo María Tegui, la alameda César Vallejo de la alameda Velasco, y también se está completando en esta zona la labor realizada acá nos avisa el señor trabajador, también está ya dando su opinión, también claro parte de la municipalidad de Vía Salvador, de los trabajos acá pueden ver la camioneta que traiga Guido, que traiga Guido, que traiga Guido, la gaseosa, va a traer la gaseosa Guido, dice el alcalde muy bien, ahí está la gaseosa, muy bien, ahí va a pedir, ahí muy bien, seguimos los trabajos por esta parte, como pueden apreciar, ya han limpiado y la verma central, la ha limpiado, ha sacado la arena y bueno, sigue avanzando hacia lo que es la hacia la dirección, hacia la avenida César Vallejo ¿Qué tal? Saludos, ¿qué tal? Gracias, ¿qué tal? Buenos días, buenos días vamos avanzando estamos hoy viernes 23 de diciembre, vísperas de hoy de navidad y bueno, los trabajos van a efectuarse a lo largo de todo lo que es esta zona por acá ya se ha avanzado en parte acá hay otra trabajador, están descansando acá vamos viendo aquí está el colegio RDA las labores, acá también, bueno, todavía todo esto falta por completar este va a ser todo este día como pueden ver y, a ver, vamos viendo por aquí, un poquito va a avanzar vemos una de las unidades de la empresa LUBARSA, Luis Banchero Rossi que va a su paradero final hacia el óvalo de Oasis los trabajos continúan por esta parte y voy a ver todo esto acá ya se culminó y lo va avanzando ¿Qué te parece? coméntanos y bueno, lo importante también es que se mantenga el riego constante que es lo primordial vamos a avanzar un poco más para que puedan ver cómo está quedando toda esta zona a vísperas de navidad, hoy viernes 23 de diciembre es Colegio República Federal de Alemania 6071, RFA es ahora vamos a avanzar, vamos a llegar hasta la avenida 3 de octubre la avenida que sigue y así poder ya terminar el presente recorrido después de conocer lo que es esta avenida Avenida Marilena Moyano o Ruta D se encuentra también en la institución educativa 671 en la República Federal de Alemania lo que es inicial 3, 4 y 5 años así decirlo también se limboca, también no deja la basura no deja los residuos acá en la prima central no se ve bien hay que mantener limpia toda la zona y para eso necesitamos de tu apoyo esto va a quedar más bonito ahí con el tiempo sembrar más árboles, plantas, especies de vegetales que van a permitir una mejor oxigenación en la zona y claro también mejorar el ornato muy bien, llegamos al cruce con la avenida 3 de octubre seguimos caminando luego continúa ya la avenida José Carlos María Tegui y más adelante esta avenida termina en el óvalo de Oasis muy bien, a ver, vamos acá a cruzar un poquito, hay bastante mototaxis y así llegamos a esta zona igual manera todo está ya mejorado por aquí pueden apreciar un letrero que dice prohibido botar basura muy bien, gracias entonces amigos por llegar hasta este punto como siempre compartiendo este tipo de videos en los cuales vamos viendo mejoras en ciertos lugares en este caso es el sitio de Villa Salvador muchas gracias será hasta la próxima nos vemos vamos